¿Saben qué pasa, muchachos? Hoy voy a comenzar la novena parte de qué pasaría si Goku hubiera aterrizado en Attack on Titan. Así que sí, comencemos. Así que Goku se despide de su hermano biológico Raditz y le dice que venga a visitar la Tierra en algún momento. Raditz dice que algún día lo hará. Goku sonríe y entra en su nave espacial y hace que sus coordenadas vayan a la Tierra. Se despide hermano y le devuelve los pulgares arriba. Entonces él vuela a la Tierra. Mientras tanto, en la Tierra, un titán dos veces el tamaño del titán colosal es derribado por Aaron. La historia se limpia después de acabar con él. Entonces, 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 y luego, entonces, y luego diez pases y ella está ayudando a la gente, no a los niños que vivían en el subsuelo. Así que, eh, historia habla con Aaron y Nikasa acerca de que creen que Goku va a ganar contra Friesa. Aaron dice que si Goku no gana, Friesa es mi próximo objetivo después de Rainer y Bertolt. Y Nikasa dice que no me perdonaré por dejarlo ir solo si él muere. Avance tan rápido que van a ver el muro de Mario. Ellos. Mierda, lo siento por eso. Entonces Rainer, Nirena, Bertolt y Saki los atacan. Y luego corren a la otra botella. Está confundido al ver que Goku no se encuentra por ninguna parte. Él pensaría que Goku atacaría. Entonces él es fácilmente derribado. Mucho más rápido esta vez porque está distraído. Entonces Bertolt ataca y le dice a Armin que le prometiste a Aaron que sabías que los dos verían el mar juntos. No voy a dejar que rompas la promesa. En una fracción de segundo, corta la nuca del colosal titán tomándolo bien porque no podía respirar y casi muere de calor. De quemarse hasta morir, por lo que casi muere, por lo que se desmaya y luego Goku lo lleva al suelo de manera segura. Al igual que arroja y luego arroja a Bertolt. Así que Nikasa le preguntó al hombre quién es él. En broma, dice Goku o Kakaroto. Podrías decir um, entonces Nikasa está confundido. Dijo Goku, luego Kakarot. Así que sabe que ella sabe que el Goku de Kakarot es realmente él. Así que está realmente confundido. Así que él va allí no entonces ella se acerca a él y se baja la capucha porque es una mujer porque él está luchando por la fuerza del viento. Así que ella se la baja y ve una cara muy familiar. Inmediatamente abraza a Goku tan pronto como ve su rostro. Entonces Aaron sale de su titán después de sellar el agujero y luego sube y ve que nadie ve ve a Goku y un ve a Goku parado en el techo. Así que sube y lo abraza también. Así que Goku se ríe y luego los abraza. Tanto Tantan Uhtan Goku, Eren y Nikasa llevan a Ujhani y Levi al sótano y Eren tiene la clave aparente para ello. Entonces intenta abrirlo, pero no puede porque me parece que no es la llave correcta. Entonces Goku simplemente tira la puerta abajo. No, estoy lo suficientemente preocupado si rompe algo importante. Muy bien, también, tú, muy bien, también, eh. Erwin es el titán no causal y Armin porque Armin no está muerto. Así que sí, bueno, y vaya, él me sanó usando la energía de alguien. Así que sí, Aaron es el titán colosal después de comerse a Bertolt. Así que lo toman. No, sí, entonces encuentran la llave correcta después de que Goku acaba de derribar la puerta. Y descubren el pasado de Grisa. Entonces Goku grita, ZFK es tu hermano? Um, sí, bueno, y estoy jo bueno, casi como... No, de verdad, estoy muy sorprendido. Um, entonces, um, sí, entonces, go Goku y yo bueno, Goku hace un recado o lo mete en, como, celdas de prisión, y, y Eren se despierta de, como, de un sueño que tuvo. Él dice que el titán que mató a su madre era su madrastra, por lo que Goku quiere vomitar después de recordar que inmediatamente le disparó al titán que mató a su madre, no, que mató a Carla. Él dice, el titán que asesiné brutalmente, no, al que no le tuve piedad cuando era niño, era tu madrastra. A Aaron le dice que se calme y dice que no fue su culpa porque estaba ciego de ira y además vengó a su madre, así que está feliz por eso, entonces Goku dice que sí, entonces se van, y al día siguiente salen. Para ver el mar, después de Goe, Eren les explica todo, y descubren que Eren va a morir en 13 años. Bueno, en 8 años entonces. Entonces, Goki solo dice que están deseando volver a las Dragon Balls, así que lo que descubrió en Namek, lo siento, simplemente me detuve al azar por alguna razón, así que... Sí, entonces salen a ver el mar y Goku simplemente se enciende en el medio para ver qué sucede, lo que sea, se dispara y luego golpea a todos, así que se ríe y dice que lo siente. Más tarde van a celebrar hundiendo todo el toro sin ver a María, así que entonces sí, y luego Goku sale a entrenar, ya que, bueno, realmente no parece que sea una persona fiestera porque siempre abandona o algo o sale a entrenar, así que sí, solo voy a decir que estaba entrenando. Luego Misa sale porque dice que necesita aire fresco y dice que va a salir a caminar un rato, luego le pregunta a Goku, ¿quién también está ahí afuera si quiere? Ve así que Goku y Misa salen y caminan un poco, solo hablan de cosas al azar y luego Goku solo ve que por alguna razón sigue callado, así que le pregunta qué le pasa y ella no dice nada, pero recuerdas la primera vez. ¿Tuviste una conversación o algo? Entonces él es como, oh, sí, donde hablábamos de por qué te salvé de esos idiotas secuestradores. Sí, sí, y luego Mikasa dice que sí y todavía no puedo agradecerte lo suficiente por eso. Goku dice que no hay problema y Mika dice que solo Trinity se queda en silencio otra vez. Gohan se da cuenta y dice vamos, algo tiene que estar mal si sigues en silencio, ¿qué es? Gohan luego Mika dice que no es nada, solo tengo, solo tengo algo por alguien y Goku no, y no sé cómo decirle si vamos, tú y Goku dicen realmente, oye, am, déjame adivinar, es Aaron, él dice que no, quiero decir no. Pero estás cerca, digamos que lo conoce desde hace mucho tiempo. Goku dice Armin, ella también dice que no otra vez, así que Goku revisa a todos y cada uno de los chicos que conoce y ella sigue diciendo que no y así que él termina con Levi's Day que no 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 ese es ni no estoy relacionado con él así que él dice oh en ese momento quién es bueno vamos a ponernos realmente confusos, él es como entonces quién es él. Bueno, cuéntame sobre él, pero tal vez lo sepa si me dices que no, cuéntame algo sobre él. Megu me dice solo para decir que está bien, bueno, él me está protegiendo como si me hubiera salvado la vida muchas veces y lucha y le encanta luchar por los demás. Así que, sí, y luego Goku piensa y se pregunta quién diablos es. ¿Quién diablos es él y ahora él dice que ahora ella dice que el chico que le gusta es el chico con el que estoy hablando en este momento Goku está sorprendido, pero espera un segundo, solo necesito explicar algo aquí. Odio cuando la gente envía personajes de anime de dos universos diferentes o algo así. Es realmente molesto, y es como, ¿por qué diablos los enviarías? Quiero decir, si son del mismo universo o algo así, entonces probablemente estaría bien con eso, pero quiero decir, si el personaje ya está saliendo con alguien, entonces es como no, honestamente, sí, pero como yo. Estoy cagado, es como, eh, sí, es realmente jodidamente molesto y ¿por qué diablos? Es como qué, como por qué. Como si fuera raro como ir, como por qué es tan raro. Voy como a los niños, bueno, quiero decir, y la historia actual es como en estos 40 y quiero decir, es como en 19 o algo así, así que es como por qué harías eso. Es como que no, pero si son del mismo universo, entonces sí, estaría bien con eso, así que si Goku aterrizara en este universo, entonces probablemente estaría bien. ¿Cómo, sabes a lo que me refiero? Es como, Goku es como el tipo de persona que quiere proteger a todos, así que... Simplemente sería como, sería como la persona, como si técnicamente fuera su idea. De hecho, le gustaría salir corriendo cuando le dijeron que no le gustara, como si no le dijeran dinero para que le gustara lo suficiente o algo así. Entonces, a Aaron le gusta así, así que diría que a Aaron le gustaría decir que Mikasa pensó que básicamente fue idea de Goku o algo así, así que, eh, sí, es como que no deberías enviar dos personajes de lo mismo, pero es raro, ¿sabes? Quiero decir que es jodidamente incómodo como hacer como dos como por qué la gente en realidad lo hace de todos modos. Es como, ¿por qué? Bueno, ustedes probablemente ya saben a lo que me refiero. ¿Cómo, la gente se lanza como Goku y Caulifla o algo así? O como Goku y Kafla o algo así. Goku y Thanos también son realmente extraños. ¿Cómo, es como, por qué? Es como si cada vez que hay una jodida chica nueva o algo así, soy como si siempre temblaran con Goku o Vegeta o algo así. Es por eso que es tan extraño así que sí, bueno, sí, solo necesito sacar esto del camino. Así que sí, para que la gente no crea que soy un cargador. Sí, sí, simplemente son buenos. Sí, pero los estoy juntando por el bien de la historia. Odio los envíos, así que sí, no envío los personajes en absoluto. Entonces, eh, sí. Yo, sí, simplemente seguiré con el maldito vídeo, supongo. Y también como una cosa más, es como si supieras cómo es Goku y la reunión obviamente tienen la misma maldita edad. Obviamente no voy a hacer como un jodido cuarentón solo la jodida cosa, pero es como pero sí, sí, solo necesitaba sacar eso del camino por el amor de Dios y sí, sé que dije que era una maldita cosa, pero también necesito decir eso porque no quiero que la gente piense que Goku es un puto nance o algo como eso. Entonces sí, continúe con el vídeo. Supongo que Goki está realmente sorprendido, dice hola, hola, se sonroja y luego le dice a Goku cómo la ha protegido muchas veces y la motivó a pelear. Así que Goku solo dijo, no sé qué decir, quiero decir gracias, pero lo que quiero decir es que yo y luego Misa solo vamos. No Misa corre y agarra su camisa y lo besa. Goku finalmente se pone rojo y luego casi se desmaya y luego Misa lo agarra y dice lo siento por eso, no pude evitarlo. No tienes que responder a lo que dije, pero sí, y luego, y luego ella simplemente comienza a alejarse, dice, espera y ve, él grita, espera y luego ve, hace. Se detiene y lo mira y luego dice un, él y luego dice que a él también le gusta, sigue siendo realmente extraño después de que uno se da la vuelta y pregunta en serio. Y Goku dice que sí y luego y luego ella se acerca y luego lo abraza y luego él le devuelve el abrazo, así que regresan después de eso y luego ven que ven a dos personas, una persona llamada la persona que se conoce con el nombre supremo. Kai y la otra persona pasan por Kirby. Entonces hablan con Goku sobre una amenaza que viene a la tierra. Así que sí, como estaba diciendo que odio los envíos y todo eso, así que lo arme con acento agudo porque quiero decir que soy un poco rechazado Misa y además, bueno, quiero decir que era Goku, era realmente honesto. A Goku le gusta proteger a las personas. Como tal vez creo que como Misa se sentiría atraída por el sentido como Goku sigue conmigo como protegen nuestras vidas así ni nombre tantas veces quiero decir sí, así que espero que hayan disfrutado esto y los veré en la parte 10 chicos. Entonces, muchachos, hoy voy a comenzar, ¿qué pasaría si Goku aterrizara un ataque contra Titán? Bueno, parte 10, así que sí, comencemos, ¿de acuerdo? Entonces Goku habla con el supremo Kai y el supremo Kai afirma ser incluso más fuerte que Freezer, pero aún así no puede vencerlos. Entonces Goku responde, ¿entonces cómo puedo hacer algo? Luego, el Kai dice, ven con nosotros a nuestro mundo, entonces puedes entrenar, entrenar eso, él dice déjame ir, rápidamente dice déjame ir contigo, respondes para reconciliarnos, ¿estás seguro? Ser realmente un entrenamiento muy intenso y sí, realmente no quiero que te pongas duro en este momento, creo que sí, y luego solo entrename el no, entonces solo enséñame cómo usar una llave. No voy a dejar que te maten, ahora no así que, así que ve, dices bien y luego él preguntará, así que les preguntará a los muchachos si um, si Nika dice que podemos ir y ellos dicen que puedes traer a tantas personas como quieras, entonces él dice que ella puede ir y luego ella dice entonces, ¿qué tal si traemos a Erin y Armin también? Así que Goffer dice que sí, ¿claro? Entonces él les pregunta y ambos dicen que sí también. Después de darse cuenta de cuál es el problema. Entonces, entonces todos entran, entonces todos suben a la tierra de los Kai y luego comienzan a entrenar y luego, antes de comenzar a entrenar, el Kai Supremo dice que hay dos personas que quieren verte Goku, entonces Goku se sorprende y dice hey, digamos que ambos son Saiyajins como tú. Y tan pronto como Goku pregunta cuáles son sus nombres, supuestamente es atacado por uno de ellos, por lo que la batalla comienza y Goku parece estar perdiendo, por lo que se vuelve Super Saiyan y todavía no tiene ninguna posibilidad, pero es bastante parejo. Entonces, para los segundos muchachos, regresen en un segundo. Así que parece bastante parejo hasta que a otra arena se vuelve Super Otra Arena en un momento en que la Super Arena Koki se sorprende, pero luego Koki realmente se queda sin ir al banco. Solo recibe una paliza. Entonces ve, entonces vete. Oye, al igual que recibe una paliza. Entonces Goku se convierte en Super Saiyan 2 y todavía está perdiendo contra él. Entonces Goku pierde contra él. Entonces Goku usa su forma Ikari o la forma Ralph como quieras llamarlo y luego golpea al otro Saiyajin en la pelota. Y luego dice que no está mal, Kakaroto. Siempre quise ver qué tan fuerte te habías vuelto, quiero decir, no podía esperar menos de mi propio hijo. El luchador luego se quita la capucha y revela una cara muy familiar. Goku vuela e inmediatamente abraza a su padre y le pregunta quién es el otro santo y dónde está. Bardock dice que está allí parada con tus amigos. Goku mira hacia otro santo que se parece a él mientras Goku y Bardock estaban peleando. King fue a hablar con sus amigos y dice que ella y Bardock son los padres de Goku. Y Goku vuela hacia ella y dice hola y luego ella le devuelve el saludo y luego se da cuenta de que Goku no tiene cola. Goku explica que tuvo que cortarse la cola para poder sobrevivir. Entonces Barak dice que no hay problema y luego empuja el pecho de Goku hacia atrás y hace que su cola regrese de alguna manera. Entonces Goku agradece a su padre y a su madre y los abraza a ambos. Entonces, sí, diez pases y sí, Goku quiere aprender más técnicas y luego el tipo supremo dice que estoy cortado. No dice que hay un planeta llamado Ok, y con un hombre llamado Kyle así que yo voy a entrenar con él durante unos años y aprende dos movimientos llamados Kaioken y Spirit Bomb. Entonces, entonces, Goku está entrenado, también entrenado con la Z-Sword y luego, y luego la rompe tratando de cortar Cushing, que es uno de los metales más duros que existen en el universo. Entonces, un gato viejo sale de la espada y dice y agradece a Goku por dejarlo libre. Goku no tiene idea de lo que está pasando en este momento, entonces el viejo le agradece y dice que a cambio desbloqueará su potencial, entonces el uj. Esto, todo el caso y gracias y que no y dice que el abogado viejo no es su potencial así que... Así que, vea e... Consigue que sus padres no lo sean, pero no sabe cómo tomarlo libremente, convertirlo en una nueva transformación, así que galleta, así que vea una carga que está bien, Entra en Super Saiyan y luego intenta encenderse, por lo que Goku se enciende y de alguna manera su cabello se vuelve más largo. Y pierde las cejas y Goku está confundido y dice que este es todo su potencial desbloqueado y ulta y dice que no, que no lo es, simplemente lo llamaremos Super Saiyan 3. Entonces Goku todavía está realmente confundido, trata de encenderse más. Luego su cabello comienza a cortarse, sus cejas regresan y sus ojos en vez de azules, bueno, grises quiero decir, vuelven a ser negros. Y sus cejas también vuelven y son negras también. Goku está empezando a convertirlo en un cabello. Goku está empezando a convertirse en negro también. Goku grita y sigue encendiéndose mientras grita. Todo el lugar empieza a temblar. Entonces Goku deja escapar un grito final y espero donde lo rodeo. El potencial de Goku finalmente se desbloquea. Parece que está en su forma básica, pero parece que es mucho más fuerte que el Super Saiyan 3 en el que acaba de convertirse. Goku está tan sorprendido y se pregunta si hay más allá de esto. Entonces Goku dice que cree que está listo y luego los tres vuelven a la Tierra. Además, voy a decir los niveles de poder aquí. El nivel de poder de Goku sería de alrededor de 10.000 millones o algo así o lo que sea. Como si estuviera en el pozo de caca más grande o algo así. Y entonces los humanos estarían alrededor como... No sé, probablemente justo debajo. Entre 10.000 millones o lo que sea. Sus niveles de potencia se agotarán justo después de este vídeo. Así que sí, sí, continúa. Entonces aterrizan en la Tierra y encuentran a este monstruo rosa absorbiendo a los dos titanes, Zeki y Reiner. Entonces, Aaron entra a pelear primero. Aaron parece estar dando una buena pelea, pero Goku no. Pero luego Buu también lo absorbe. Entonces, sí, Goku en Reiche hace una bola de poder que aprendió a hacer mientras estaba con los santos. Y encima se convierte en Super Saiyajin. Bueno, no, y lo pone encima de su Super Saiyajin místico encima de su transformación mística. Lo lamento. Entonces, sí, Goku y la ira entran en la pelea. Buu, es básicamente como, um, es como, básicamente, como las fuerzas de hierro, pelean lo suficiente en el original, o, en el canon. Como azotar, azotar a Buu, pero como entonces le arranca uno de los brazos a Buu sin saber que puede regenerarse fácilmente como parte de él, que es que puede simplemente pensar, entonces Goku es absorbido. Pero antes de que lo absorba pone una barrera a su alrededor para que Goku se despierta y no está separado. Pero en cualquier busca bastante cerca. Pero solo puede encontrar probablemente un tesoro de un padre de un padre rápido y como una camisa no en una camisa. Así que se la pone y luego él va por ahí tratando de encontrar a Aaron, así que cuando él está, ha estado, es básicamente como el canon original pero en lugar de Gohan, Piccolo y todo eso, es como pero en lugar de un era dijeron que se iban a casa a pepinarse y todo de eso. Es como a Aaron y los titanes, otras cosas, así que ellos y luego se van a la fantasía. No hay forma de mamá y bueno, ¿por qué se mueven los pobres y luego le dice que tenemos que salir de aquí? Entonces salen volando de uno de los agujeros en la cabeza de Buu y luego se convierten en titán y usar también como después. Entonces, sí, Buu tiene dificultades contra los dos y luego quieren terminarlo y luego se ponen dos guitarras, no dos aretes que les dieron no, a Aaron no, el equipo no, está bien ellos y luego ambos y luego ambos combinan cuerpos. Para la segunda historia, llamaremos a la fusión Boren o algo así, así que no tengo ni idea, no sé cómo llamar a la transformación gigante, así que lo llamaremos Titán Mono, sé que es como el Titán Bestia, bueno, eso es como la versión japonesa de la Bestia Titán, pero eso es lo único que se me ocurre. Así que sí, continuaremos. Entonces, sí, Boren destruye absolutamente a Buu pero se desactiva debido a su poder puro. Entonces, Buu todavía está vivo, por lo que Aaron tiene que intentar luchar contra él hasta que Goku termine con una bomba espiritual que está cargando. Entonces, sí, entonces Aaron, luego convierte la bomba espiritual en una bola de poder y luego la vuelve a colocar y se convierte en un gran superviviente nuevamente. Una flecha dorada de noticias otra vez. Pero luego comienza a encogerse de tamaño. Pero también comienza a encogerse de tamaño. Y luego el pelaje dorado alrededor de Goku comienza a cambiar a rojo. Y luego el cabello de Goku comienza a volverse negro. El oro alrededor de su fuego comienza a convertirse en su aura y también sus ojos se vuelven amarillos. Sus cejas son negras y alrededor de sus ojos también son rojas. Así que luego B y Goku parece haberse transformado en un Super Saiyajin 4. Buu también cambia de tamaño y se vuelve más pequeño de lo que era originalmente antes de convertirse en Titán. Así que Goku y Buu comienzan la pelea y parece que están a la par. Así que Goku y Buu están realmente cansados, pero Buu lo está regenerando fácilmente. El aura de Goku estalla en rojo. Y todo lo que lo rodea también tiene un tinte rojo estrecho. Goku grita Kaioken. Entonces, la tensión en el cuerpo de Goku con Super Saiyan 4 y Kaioken es suficiente para casi matarlo. Entonces Goku decide que necesita terminar esto rápidamente y golpea a Buu. Y mientras está distraído, Buu comienza a cargar un impulso de energía. Luego Goku aterriza en el suelo y hace su propio rayo de energía. Ambos usan su no. Quiero decir, ambos usan su jupa. Pero luego Goku grita Kaioken veces 20 y arriesgándolo todo. Y luego pasa y Buu no. Detiene la energía de Buu. Y mientras Buu está distraído, Goku traza y luego Goku grita el puño del dragón. Y luego y luego y luego vuela a través de su propio su propio bloque de energía. Y a Goku usa su todo el poder en él y luego convierte completamente a Buu en hielo. Y luego Goku. Y luego Buu también. No, quiero decir que pasa por Buu y luego él. Y luego, poco después, Buu explota. Goku se desmaya ahí. Por agotamiento por la tensión de Kaioken y Super Saiyan 4. Así que ve y luego 10 pases y luego Mika y Goku tienen su primer niño. Los llaman Gohan porque creen que encajaría bien. Este Gohan es mucho más diferente del Gohan Mino de la historia. Gohan está más emocionado de luchar contra los oponentes. Y no está obligado a estudiar por culpa de su madre ni nada por el estilo. Así que sí. Y también es mucho más fuerte porque Goku y Tameka son realmente poderosos en esto. Así que sí. Y luego Eren también muere por la maldición de Inir. Entonces, pero Goku solo desea que regrese con las Dragon Balls. Entonces, entonces, un destructor se despierta. No, se despierta de su sueño y luego dice y busca al dios Super Saiyan. Así que voy a terminar esta historia aquí y sí. Espero que hayan disfrutado y busquen la parte 11 y suscríbanse a mi otro canal si les gustó y haré otro vídeo que estará en blog más. Así que tranquilos chicos. Hola, chicos. Y hoy vamos a hacer una parte 11 de qué pasaría si Goku aterrizara en el ataque a los titanes. Pero antes que nada voy a decir que sí. Así que hay otro youtuber llamado Levering Roof of the Iconic que también hizo lo que si Goku aterrizó en el ataque a Titán. Entonces parece que nuestras ideas son muy similares. Y sí, sí, lo sé. Ya que simplemente me gustó. Muchos de sus fanáticos dijeron enviándome correos no deseados. Y solo dije como un que lo copié y todo eso. Pero quiero decir como quiero decir que no lo copié como al principio. No vi la cosa como ver la cosa. Pero como si hubiera siempre he sido como, eh, como siempre he querido, quiero decir, solo recientemente comencé a entrar en ataque con Titán. No hace mucho, como en el verano o algo así, ¿verdad? Y es como, eh, así que era como Jesús y yo era como Jesús. ¿Qué pasaría si Goku aterrizara en este mundo? La gente lo hace y es como si solo él lo estuviera haciendo. Así que sí, me inspiró, pero no vi la mayor parte. Así que decidí hacer el mío porque siempre quise hacer historias y todo eso. Y un segundo les voy a mostrar como para probar que no estoy copiando a nadie. He hecho mis propios guiones, así que un segundo. De acuerdo, solo para demostrar que no estoy copiando a nadie. Hice mis propios guiones y todo eso, los estaba dibujando y estaba como loco tratando de dibujar como las fotos que estaba tratando de dibujar para las miniaturas y todo eso. Punto. Así que no me gusta que la gente registre mis cosas. Es como, no, simplemente no lo hagas. Pero es como, como si nunca hubiera esperado que nuestras ideas para que la cosa fuera tan similar, eso explica por qué está tan bien. Sí, tan similar a eso como un como honestamente como lo siento por como y sí, así que sí, voy a ser como grabar todo. Así que es como no como no como un no me gusta parecer así que quiero decir como algunos las cosas probablemente parecerán similares solo porque son como el comienzo de la historia. Pero es como un Goku solo como un un, como en cambio como un Goku como él, como si fuera como él es muy protector en la historia. Supongo que se podría decir y es como un a él le gusta un proteger. Bueno, le gusta un asegurarse de que todos estén a salvo y todo eso. Así que es como un, por ejemplo, uff, no sé qué decir, es como uff, tú no, probablemente sepas qué quiero decir, es como si Goku realmente fuera así. Así que no quiere que nadie salga lastimado, así que siempre cuida a las personas. Así que sí, continuando con la historia. Lo lamento. Entonces, sin el gritón fuera del camino, muchachos, comencemos, ¿de acuerdo? Justo entonces, el destructor que descubrimos en realidad se llama Burish, va a la tierra y pregunta por el dios super dicho. Mientras tanto, en realidad es el cuarto cumpleaños de Gohan y escuchan quién lo celebró. Um, Brutus está allí y en realidad está empezando a adentrarse en la terrenalidad de la tierra, lo que sea. Lo siento. Bueno, él está empezando a meterse en la mente humana y todo eso ve por qué Goku quiere protegerlo. Así que entonces todos están como celebrando el tiempo de Hanamaguri y luego como Viras parado en el planeta, dice, dice eso. Él quiere ser que quiere un dios super saiyan o algo así como no lo siento. Don dice, un quiere saber, quiere saber si hay un dios super saiyan aquí. Um, ambos están confundidos y preguntan él, ¿qué es el dios super saiyan? Dice que no se conoce a sí mismo, pero todo lo que sabe es que se supone que debe desafiarlo. Así que dice que sabes qué, solo pelea conmigo en lo que sea que tengas. Así que Raditz va primero. Raditz intenta pelear con Viergesen, en su forma base primero porque están diciendo y quieren seguir la pista y luego quieren ver dónde se paran contra un contra gente así entonces un y luego las ratas claramente solo reciben una paliza y luego como Goku luego gira super saiyan y luego todavía lo golpean. Entonces Goku se enoja y luego se convierte en un super saiyan 2 y Goku todavía no tiene ninguna posibilidad como si todavía no pudieras golpear a Viras y es fácil simplemente alejarse. Entonces Goku se enciende y se convierte en un super saiyan 3 y parece que a Goku le gusta pelear más, pero aún así no tiene ninguna posibilidad. Pierrot dice que me estoy aburriendo, de hecho, voy a destruir el planeta ahora mismo si no empiezas y no dejas de contenerte contra mí. Entonces Goku se enciende y luego se convierte en super saiyan 4. Así que Goku en realidad es capaz de pelear, pero en realidad es capaz de seguir adelante como algunos golpes, pero no hace mucho daño. Pero um, pero Viras todavía lo domina fácilmente. Um, entonces Goku se enciende y entra en Kaioken. Goku en realidad asusta un poco a través del poder absoluto del super saiyan 4 Kaioken. Entonces, Pierce está realmente sorprendido, por lo que no sabe, por lo que también está muy distraído. Así que come, por lo que se está volviendo como si hubiera comido mucho. El entonces simplemente lo entiende y luego se va, recibe un grito cortado en la espalda, así que Goku luego mira a su alrededor y luego se despierta y luego se despierta más tarde y las cervezas están a punto de destruir el planeta. Así que Goku dice que espere y lo conseguirá y dice que está bien, te daré una hora. Entonces, después de eso, Goku va al planeta Namek y pide las bolas de dragón, ya que se dan cuenta de que es Goku y nos salvó la vida del emperador Freezer. Entonces desea al dios super saiyan 4 Kaioken pero Purunga dice que solo puede realizar el ritual. Entonces Goku pregunta cómo realizas el ritual. Él dice que necesitas 5 saiyans para transferir su energía a uno, y luego, una vez que lo hagan, el dios super saiyan renacerá, por lo que Goku se teletransporta inmediatamente a Vegeta y Nappa y los teletransporta a la tierra. Así que Goku cree que funcionará porque son 5 saiyans, pero pronto descubrí que no. Entonces Goku les dice que Diras está aquí y que quiere un dios super saiyan, por lo que debemos transferirle la energía. Así que lo cumplen. Pero... Pero no hay suficientes santos, pero Goku tiene suficiente poder e impulso, así que entonces y el Whis, que es un ángel que estaba con Viras cuando aterrizó, dice que necesita 6 santos. No, estaba escuchando al dios super santo en Perunga. Él dice que necesita 6 santos. Bueno, 6 y así como 5 pecados. Cada uno sin 5 pecados para transferir su energía a uno. No, Goku es Goku tiene miedo ahora porque no tiene, porque no tiene 6 pecados. Entonces preguntó formas puede él, un, llevarlo al planeta Kai Supremo para que pueda tratar de encontrar a alguien. Entonces le preguntan al Kai Supremo si hay un dicho aquí y él dice que está la madre de Goku, Hine. Entonces Goku inmediatamente, sin dejar que el Kai Supremo termine, inmediatamente se teletransporta a su madre y luego la teletransporta a Whis y al Supremo Kai. Entonces él explica lo que está pasando y luego ella dice, está bien, necesito que el rey Yama tenga 24 horas en la tierra para que el mago la ayude y se vayan a la tierra. Entonces, una vez que aterricen en la tierra, bueno, Raditz y Hine tiene un momento emotivo juntos dicen que o hace. Entonces realizan el ritual y luego Goku finalmente se convierte en el dios super saiyan. El corazón de Goku se vuelve rojo al igual que sus ojos y luego un aura de fuego rodea a Goku. Viras se inclina y dice, así que ese es el dios super saiyan. Muy interesante. Interesante e intrigante pelea contra Goku ahora. Goku sabe que Viras es una amenaza y sabe que si se contiene contra él, destruirá el planeta. Entonces Goku lo sabe, bueno, porque Goku es mucho más inteligente en esta línea de tiempo, entonces ellos y eso no entra en el 70% o el 80% o lo que sea. Entonces, en realidad están bastante parejos y Viras realmente lo está presionando. Goku en realidad está presionando a Viras con todo su poder. Entonces ellos, entonces la lucha continúa y los edificios están siendo destruidos. Así que ambos están realmente heridos. Entonces Goku usa un ataque de poder completo y luego ataca a Viras. Viras desaparece y luego Goku se da vuelta y Viras lo agarra y lo envía volando a través del edificio. Todo el edificio se hace a Nikos y toda la parte superior del equipo de Goku fue completamente arrancada. Goku está gravemente herido y apenas puede ponerse de pie. Y luego Viras se aterriza y le señala con la mano. Y luego sale una bola morada de energía. Se despide diciendo que debo admitir que eres un oponente impresionante. Goku comienza a llorar sabiendo que este es el final. Dice que no puedo ganar contra él. Lo siento por todos. Entonces, entonces, Rayet ve eso, Rayet ve que Goku es, es, bueno, es muy débil. Entonces, hum, entonces Rayet. Luego Rayet le dice a Goku que, ya sabes, que se levante. Goku mira llorando y luego el hombre grita, Kakaroto, ¿qué estás haciendo, idiota? Levántate, ¿eso es todo lo que tienes? Sé que mi hermano es mucho más fuerte que eso, así que lárgate, Kakaroto, ve a buscar piedra y no, ve a mirar piedra y lágrimas robadas. Entonces, entonces brazos y luego a Aaron también dice ve, podría levantarse seguro. Que no puedo mostrarle a ese gato púrpura lo que puedes hacer. Sé que eres más fuerte que eso. Levántate. Entonces, todos están motivando a Goku para que se levante. Terminando con Gohan, él dice, vamos, papá, creo en ti. Sabe que Goku sabe que no puede, simplemente no puede rendirse ahora mismo, así que entonces se pone de pie y mira a Viras. Goku se pone de pie y mira a Viras y comienza a poner una sonrisa. Él dice, estoy lejos de terminar. Viras se sorprende de que en realidad pueda ponerse de pie después de ese último ataque. Ese último ataque. Bueno, él todavía está como cubierto de sangre y todo eso, pero como si, todavía está muy herido, por lo que apenas puede hacer nada. Entonces Goku dice que soy un Saiyajin criado en el planeta Tierra que nunca dejará morir a nadie cuando esté cerca. Nunca olvides a Viras. Viras se sorprende de que Goku esté bien desafiado. Entonces él sonríe de nuevo y dice que está bien, entonces tráelo. Entonces Goku se convierte en Super Saiyan 4 nuevamente. Goku arriesga absolutamente todo y luego va Inés a Kyle y luego hace un Kyle Ken de 10 a 20. Entonces, Viras no está realmente sorprendido. Esto es así porque este es el Super Saiyan 4 con Kyle Ken y Godki además de eso, pero Goku es esto. Esto probablemente podría matar a Goku. Bueno, Goku sabe matarlos. Entonces Goku solo usa todo su poder, enviando puñetazos y patadas hacia Viras. Cada uno de ellos acierta. Entonces Viras está realmente herido y luego Goku finalmente deja escapar un último Kamehameha. Bueno, no Kamehameha, eso no es Dragon Ball. Quiero decir que es divertido, ¿sabes? Quiero decir que no va a aparecer. Luego cae al suelo y luego Goku fue atrapado por Vegeta y luego todos caen alrededor de Goku. Y Goku está todavía como realmente herido. El miras miras hacia la arena como bien y luego lo encuentra y luego vemos que Gopi no. Luego decimos que Gopi ha muerto. Así que todos miraron. Así que todos miraron a Goku y comenzaron a pensar eso y luego no a ellosos. Luego se ríe y luego dice Whis, tráelo de vuelta. Whis son ríe y luego y luego no. Whis son ríe y luego Waste huele y luego usa su palo para traer. Vuelta a Goku. Goku se despierta y está confundido sobre lo que pasó. Definitivamente pensó que había muerto allí. Pero Gohan lo saludó de inmediato con un abrazo y Mikasa Goku se ríe y le devuelve el abrazo. Pero luego Vir dice que ustedes son Goku, se ríe y luego no y le devuelve el abrazo. Muchísimas gracias porque todos ustedes son de los primeros en son de las primeras personas en ponerme a mi máxima potencia. Ve, ve a tus lofts, como los espíritus van a casa. Entonces, eh, sí. Este es el final de la parte 11, y sí. Lo siento, hum, si hay algo similar o algo así en uno de los españoles o algo así, no lo sé. Así que, eh, lo siento por eso. Pero, sí, hice mi propio guión para esto. Sí, en realidad no lo es, así que no tengo ni idea. Porque no soy español, lo solo soy un niño irlandés. Así que sí. Hum, sí, pero espero que lo disfruten. Nos vemos en la parte 12. ¿Cuál será? Bueno, probablemente, vamos a ver qué pasa en eso. Así que, eh, paz, chicos. Hola, chicos, hoy voy a estar haciendo la parte 12 de qué pasaría si Goku aterrizara un ataque en Titán. Entonces, sí, realmente no tengo mucho que decir, así que qué tal si nos ponemos en contacto. Bueno, simplemente saltemos a eso. Así que vamos a empezar ahora mismo. Entonces, Whis le ofrece a Goku entrenar en su planeta después de la batalla con Viras, pero Goku se niega y dice que quiere volverse más fuerte por su cuenta. ¿Pero Vegeta va en su lugar y es capaz de alcanzar a Dioski? Y Goku solo entrena con Super Saiyan 4, pero Goku es definitivamente, pero el Super Saiyan 4 con la insinuación de Dioski en realidad sería bastante fuerte, probablemente capaz de enfrentarse a un Dios Super Saiyan. Así que sí, entonces 10 pases y luego un día. Un día en Namikun, Friesa no se desea que un malvado emperador Friesa regrese con las esferas del dragón. Goku lo siente pero no le da mucha importancia porque Friesa tampoco es una gran amenaza en este momento. Entonces Goku continúa entrenando, al igual que todos los demás. Entonces, Nappa y Raditz pueden lograr el Super Saiyan 2. Bueno, sí, Nappa tenía el Super Saiyan 2 si no lo sabías. Entonces, como 4 meses después, una nave espacial ahora va a la Tierra y luego Friesa sale de la nave espacial y destruye. El distrito de Trost. Bueno, la parte de la pared, supongo que se podría decir. Así que esto alerta a todas las personas que bajan al planeta para que vayan y vuelen hacia donde está Friesa. Uh, Nappa, well, Nappa waste no time and then turns into a Super Saiyan 2 after he just got beat up by Friesa back, like, a long time ago. So then, so then, uh, but he's actually able to put up a fight, but still doesn't stand a chance against him, against Friesa in the... Su forma final. So, then... Entonces Raditz entra y convierte a Super Saiyan 2. Todavía no tiene ninguna posibilidad contra él y también lo tiran. Entonces Goku entra. Goku parece tener la ventaja, pero Friesa realmente no está usando tanto poder. Entonces Goku se convierte en un Super Saiyan. Entonces Goku se convierte en Super Saiyan y parece ser aún más fuerte. Pero Friesa todavía no está usando mucho de su poder. Um, pero luego Friesa decide usar alrededor del 50% y luego lo echa. Friesa definitivamente se ha vuelto mucho más fuerte desde la última vez que pelearon. Entonces Goku se convierte en Super Saiyan 2. Justo entonces, Goku convierte a Super Saiyan 2 y parece que todavía tiene la ventaja, pero Friesa definitivamente está frenando su poder. Entonces Friesa sube a su máximo poder en su cuarta forma. Y luego Goku decide entrar en Super Saiyan 3. Así es, la pelea parece ser bastante pareja. Y ambos van golpe por golpe y bueno, sí, y ambos están bastante lesionados, pero luego ves que no. Entonces Friesa dice, ¿eso es todo lo que tienes? Quiero decir, no hay que animar a Goku a ir más allá. Así que Goku dice que no, que estoy lejos de terminar. Y luego entra en Super Saiyan 4. Entonces, Goku ahora está en Super Saiyan 4 y luego vence a la sombra Friesa. Friesa realmente no tiene ninguna posibilidad. Pero luego dice que tiene más y más transformación. Entonces Goku lo anima a transformarse más. Freezer se enciende y luego su cuerpo comienza a volverse dorado. Entonces Freezer dice que sé que esto suena barato, pero llámame Freezer dorado. Goku está sorprendido por el poder que tiene Friesa. Entonces Goku se enciende más y luego ambos se lanzan el uno contra el otro. Parecen estar bastante parejos, pero Freezer definitivamente tiene la ventaja. Pero Goku tampoco está perdiendo, es solo un poco que Freezer tiene la ventaja. Entonces Goku no pierde el tiempo y luego entra en Kaioken. Goku ahora tiene la ventaja contra Freezer y lo golpea a golpes. Pero Freezer realmente no tiene ninguna posibilidad contra él. Pero luego Freezer usa todo su poder y parece estar bastante parejo. Pero Goku no ha terminado, así que sube. A Kaioken multiplicado por 3 y todavía parece estar bastante parejo. Pero luego Goku se multiplica por 4 y luego Freezer parece estar luchando. Así que Goku lo termina y sube a Kaioken X-TN. Entonces parece estar golpeando a Freezer, pero luego Freezer usa el 100% de su poder total. Luego son como elevar, pero luego Goku lo termina yendo a X-TN. Entonces después de eso, Goku golpea a Friesa y luego lo envía volando al suelo. Entonces, 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 Freezer entonces, Freezer comienza a golpear el suelo diciendo, maldita sea. Si tan solo entrenara más con él, entonces tú serías el que estaría en el suelo. Goku luego dice, eso fue tu culpa. Adiós, Freezer. Dave, luego señala su mano y está listo para dispararle. Pero luego uno de los soldados de Freezer llamado Sorbet le dispara en el corazón. Goku cae al suelo y luego Freezer se ríe y luego se levanta y luego comienza a apuñalarlo. La enira de Goku comienza y comienza a golpearlo y patearlo mientras está en el suelo. Gohan comienza a enojarse mucho. Está realmente conmocionado por el poder de su hijo y luego continúa, lo lleva de regreso y ve si lo hacen. Entonces Freezer vuelve a levantarse y dice, maldita sea, he tenido suficiente de este planeta, simplemente lo destruiré. Ahora, entonces es cuando Vegeta planta. No, es cuando aparece Vegeta y aterrizamos en el planeta, entonces Vegeta aterriza en el planeta y luego se transforma de inmediato. Su aura se vuelve azul y su cabello también se vuelve azul. Entonces brilla con un Freezer y luego corre hacia él. Pero luego se congela en el suelo en su forma rápida. Pase, y luego, y luego Vegeta extiende su mano listo para matar a Friesa. Pero luego, Freezer, Freezer luego dice, bueno, te vas a ir al infierno conmigo y luego él y luego destruye el planeta. Pero Waste puede llevar a todos los que estaban viendo la pelea a una cita segura y están como una pequeña burbuja que conoces, como en la película original y en el anime, creo que sí. Después de eso, pierden el tiempo de rebobinado y en Goku Goku, ahora curado por los desechos, acaba con Friesa con una explosión de energía final. Pero lo soy, pero solo diremos que las cosas son similares. Pero el equipo sería Nappa, Radix, Aaron, Vegeta y Goku y luego lo jugaría normalmente y pero y luego más jefes de tanques y luego y luego y luego Goku está sentado en casa con Gohan y Misa y luego arriba y luego de la nada una nave espacial y luego de la nada no una nave espacial. Me refiero a que solo un barco aparece en ninguna parte con una luz brillante. Goku va a ver quién es y encuentra a dos hombres, uno que se parece a él y otro que se parece a Vegeta. Pero el que se parece a él parece haber pasado parece estar desmayado y realmente herido y luego el entonces el hombre que es el hombre se da cuenta de Goku, el que está despierto, que es el que se parece a Vegeta. Entonces, um, y él dice, Goku. Goku está confundido sobre cómo sabe su nombre. Y luego, el hombre él, el hombre que, um, el hombre que se parece a Vegeta luego habla. Él dice, eh, mi nombre es, bueno, ese vídeo, pero lo pones en los comentarios como cuál es su nombre y si, y luego dice que vengo del futuro, soy el hijo de Vegeta y también lo decides tú. Como quién es la madre de Trunks o como se llame, así que si, bueno, es como Goku. Sabes que es como el nombre real de Goku, ¿no sería Goku? Sería como otra cosa como no sé como Ichigo o algo así. Sé que es de un anime diferente, pero solo digo que es algo con lo que probablemente se llamaría así que sí, pero me gusta llamarlo porque es como si estuviera más familiarizado con él. Si sabes lo que quiero decir, así que sí y es como Gohan también, su nombre probablemente no sería Gohan, pero quién sabe, pero sí. Así que después de un Goat y luego le dice que le dice que un hombre que se parece a él está destruido. La trama no destruyó la totalidad de la pared. Mario se levantó en cena. Koki está sorprendido por esto. Alguien que parece no haber destruido la totalidad de como destruyó todas las paredes. Eso es imposible. Pero Trunks luego dijo. Así que los científicos trabajaron en una máquina que podría llevarte atrás en el tiempo para que pudiéramos obtener tu ayuda, Goku. Así que recibimos su ayuda. Goku Goku realmente impactó esto y está realmente preocupado por Zing sobre lo que está pasando. Entonces le pregunta a Trunks si este es Gohan. Mientras mira al hombre que se parece a él. Él dice que sí. Gohan y yo pudimos lograr el Super Saiyan, pero aún no es nada en comparación con este tipo, es por eso que te necesitamos. Así que despeja y despeja, está realmente confundido y enojado, no hay otro que a persona que se enojó con él. No, a la persona que destruyó la bóveda. Entonces Trunks dice. Así que llegamos aquí justo a tiempo. Gohan casi muere en el proceso. Entonces Gohan puede curarse y todo eso, y Trunks también. Entonces, una vez que Gohan se despierta, carga contra Goku pensando que ese es el hombre que destruyó las paredes. Entonces Gohan se convierte en Super Saiyan y corre hacia Goku. Goku es atrapado con la guardia baja, por lo que casi lo golpean, pero Goku agarra el puño justo a tiempo antes de que lo golpeen. Así que ambos están como, ambos se involucran en una batalla corta, pero Goku solo se defiende y no devuelve el golpe. Entonces Gohan luego dice que no le vas a pagar a Gohan Goku y luego dice Gohan, soy yo. Go Gohan no escucha y luego y luego Trunks le dice a Tasun que dice ve a parar, pero B sigue todavía no escucha y todavía trata de golpear. Todavía intenta atacar a Goku, pero luego, pero luego va a las llaves, pero luego va a cazar creado con un intercambio de mi casa después de descubrir que es su hijo. Entonces, um... Entonces, después de eso, Gohan vuelve a la realidad y luego dice, luego mira para ver a su madre, que solo está después de abofetearlo, así que sí, um... Luego se acerca y camina lentamente y la abraza porque ella murió en el futuro. Uj, sí, entonces mi casa confundido le devuelve el abrazo, así que luego se da la vuelta y se disculpa con su padre abrazándolo también. Entonces, después de eso, Gohan explica otras cosas sobre como Ola, pero como Nicola, como él, como muchos extraterrestres. No, significa que muchas personas, muchas personas inocentes fueron asesinadas por él. Es por eso que tenemos que detenerlo. Entonces, como si realmente estuviera corriendo, como una hora o unos minutos más tarde, estoy en una mamá que parece una mamá que parece Boki y la túnica negra sale de no y cuerdas de ropa negra ven no y sale de un portal oscuro. Y él dice que te vayas así que este es el final de esto, es el final de la parte 12 de Ishigoku está atacando a Titán. Así que espero que lo hayan disfrutado en la parte 13 va a ser está en adelante, también muchachos. Voy a hacer un vídeo de una hora o una hora y reaccionaré como el corazón como películas de cuerno de navidad o algo fuera de forma física. Si no sabían que era haciendo eso es como si, lo haré en el canal. Probablemente será en la víspera de navidad, no lo sé, pero eh, sí, así que estén atentos y los veré en el próximo vídeo, muchachos, tranquilos. ¿Qué pasa, chicos? Hoy voy a hacer la parte 13 de qué pasaría si Boki aterrizara en Attack on Titan. Y sí, este es el final, así que probablemente sea bastante largo, así que sí, y también lo siento, no he estado subiendo vídeos por un tiempo. Solo he estado tomando un descanso y bueno, no está bien solo, pero sabes que he estado trabajando en otras cosas, así que un sí, y también necesito ponerme al día con vídeos similares y anime inconveniente. Entonces, un sí, lo he pensado de la manera en que sería comenzar el final de qué pasaría si Boku aterrizara a un ataque en Titan. Boku mira a Black y le pregunta, ¿por qué está haciendo esto? Boku enneguece el suyo, eso es para que lo descubras. Boku luego vuela hacia Black y carga contra él, golpeándolo, enviándolo volando hacia la pared. Los Saiyajin y todos los demás que pueden sentir aquí no encuentran sentido de que Boku esté luchando contra alguien con un ki similar. La pelea de Boku y Boku continúa como lo hizo en el original, solo que más traje, solo que un portal más feroz. La perforación del portal toma el negro profundamente después de la pelea. Boku dice aún, el poder de Black es similar al del supremo Kai, ya sabes, que aparece en Black Swan Sea. Boku está en Boku, Black no pez. Boku, Boku y Whis van a ir al universo donde está el Kai. Y Boku quiere pelear con él para ver qué tan veraniego es Suki. Son criados por un tipo llamado Gosu y Goki lucha contra Samus como en el original. Una vez que regresan, los Saiyans van al futuro para luchar contra el negro. Goku se convierte en Super Saiyajin 4 y lo ataca. Goku tiene la ventaja contra el negro, pero luego el negro vuelve a levantarse como si nada hubiera pasado. Comienza a encenderse y luego un aura negra púrpura lo rodea. Su cabello se vuelve de un color rosado y no hay un nivel en pantalla del azul Super Saiyajin de Vegeta. La pelea parece pareja, pero en medio de la pelea, un puño blindado gigante intenta golpear a Goku. Goku esquiva y se sorprende al ver que el titán de la armadura está detrás de él. Césperes negros y los césperes negros en el hombro de Rara. Luego, Goki es golpeado por múltiples rocas a toda velocidad. Goki ahora mira para ver que la bestia titán Zeke también está allí. Todos atacan a Goku para que los otros limos se unan. De ella sale una trenza que aparece en Zamasu. Luego dice, dijiste que yo sería el que mataría a Goku. Goku no no Gohan no, ayuda a Goku y ambos luchan contra Black y Zamasu. Goku luego se da cuenta de que en algún lugar Black y Zamasu están luchando contra este tal. Goku le pregunta a Black quién diablos es y Black responde, soy Zamasu. Luego Goki pregunta quién es el otro, no, él responde, yo también soy Zamasu. Goki se sorprende al descubrir esto. Pelotas para intercambiar cuerpos con él y poco después lo mató. Rats, Vegeta y Nappa intentaron detenerlo pero también murieron. Goku, enojado por esto, pregunta qué pasa con Iron, Armin y todos los demás. Black sonríe y dice que todos sufrieron el mismo destino, pero el pobre Aaron sufrió aún más. Goku lo mira y le pregunta qué diablos le hiciste. Black dice que sólo diremos que sus habilidades ahora están en nuestras manos. Sus habilidades Goki se cargan como enfurecido, lo envía volando a través de Goku de Bélgica, luego le cobra a Thomas una inspección y luego lo golpea con la hoja de energía. Luego lo golpea con una hoja de energía rompedora. Así que obviamente sales en un rasbuño. Y Black sale volando y se ríe. No, fuera del nivel y se ríe. Goku tonto. No puedes matarlo. Él es inmortal. Él mira hacia la calle y dice que primero tendré que encontrar una manera de derrotarte. Ahora la pelea continúa y los titanes están siendo empujados hacia atrás por la luna. Estoy buscando esta vez a Tom de Kukin Budi y, debido a la tensión de de la vaca, puedo responder por otras lesiones de energía. El negro se perdió hace mucho tiempo y dice hipotético. Supongo que esto se acabó. Supongo que planeo erradicar muchos con un hack. Goku proporcionó tierras como, quiero decir, compuestos profusamente. Así que pongo eso. Entonces empiezan a aparecer importantes. Volví con el mismo color del bastón de gris. La mano del cadáver hambriento comienza a aparecer. Acabo de salir de él, incluidos a Iron Arm y a Mikusa. Entonces otras personas salen de otro portal. Un hombre bajito y calvo. Un hombre con barba blanca, con gafas de sol. Un hombre con tres ojos. Un hombre uno con barba roja y... Y gafas de sol. Uno con tres ojos y otro con un... Punto, punto, punto. Bufanda roja peluda en su rostro. Entonces... Entonces la madre puso un... Una mascota de peluche de macarrones. Y una calabaza en el último. Y... Y el fantasma dejó... 1.34 1.4 y él es... Muy bien. Es hora de patear a algunos titanes y culos piadosos. Todos van a pelear. Los soldados y los demás humanos van a pelear contra los titanes, los Saiyans y los dioses. Los titanes por las arenas de los dioses. El guerrero de arena, Fursion Verde, se está ahí enfadando. Y luego el hijo del orco verde, Sorin. Y su ojo y se está poniendo blanco. Goku está asombrado por esto y se ríe de él y luego comienza a atacar todo lo que ve a su alrededor. Entonces Goku se convierte en su forma de serpiente de cascabel e intenta calmarlo. Lo aborda y le dice, oye, no somos tu enemigo. Los que estás, no, los que, estás detrás son los que nos están atacando. Están tratando de acabar con todos los que existen en el mundo. Así que necesitamos que nos ayudes. Así que por favor, calme. Te necesitamos. El mismo tipo de calma, pero significa que tiene razón por un tiempo. Sopla las urbindres. La misma fuente dijo, una especie de constante, que la razón por la que tiene razón hasta ahora. Abordó en las obras. Buffy sonríe y dice, llama al niño gato, ¿de acuerdo? Luego dice, hermano. Luego dice, está bien hermano, vamos a derribarlos. Atraviesa la protección, saca una mano y levanta al niño. Entonces ambos intentan romper la caja, ambos parecen encerrarse, y Brock, ningún Brock lo va a interrumpir. Brock explota antes, y luego tiene suficiente. Goku, Black y Vegetta son los únicos que pueden vernos. Entonces, obviamente, creo que es hora de terminarlos. No, creo que es hora de acabar con estos monos. Goku y Zamasu vuelan hacia ellos y... Un segundo. Ambos sonríen. Bien, bien. No, ambos sonríen y Goku Black dice, escucha, los inmortales Zamasu. Responde tú antes de nuestra raza Zamasu. Luego procede a colocar el arete que lleva puesto en la otra oreja. Las orejas de Black y Zalm comenzaron a crecer, y luego sus cuerpos comenzaron a aparecer, y una luz brillante transitaba. La figura en el pie de página, y luego dijo, la figura habla, solo soy un tenedor que salta, soy el más noble, espléndido y supremamente inmortal del mundo. Dios te consuele, luego vuela y luego intenta atacar a Atakin, pero apenas hace nada. Goku y Vegetta lo atacan, pero eh, pero todavía no pueden hacerle nada, bueno, bueno, es suficiente, pero Jiren y Goku y Gohan intenta hacerlo también. Pero, un, ambos son enviados, todos son enviados volando. Samus luego hace una puerta de energía y apuñala a Goku con ella y luego dispara a Goku. Goku está inconsciente. Magira y Bara atacan a Samus, pero el viento de Goku comienza a generar una esfera muy roja y el viento se cura rápidamente y luego la esfera comienza a fluir alrededor de Goku, pero la luna Goku abre los ojos una vez más que son de un rojo brillante y así. Es su aliento. Luego corre hacia el otro titán que está a punto de aplastar a mi casa. Goku detiene su puño con su ki y luego se vuelve hacia mi casa y le pregunta si está bien. Mi casa se sorprende al encontrarlo en forma de calavera, está realmente sorprendida. Y ella dice, sí. Goku le permite usar su liberación de energía y luego lo envía a ondear una bandera. Goku luego mira a Vegeta y él está en su traje azul y es a full super saiyan. Entonces Goku piensa, Anen. Ana. Anen entiende que si intenta convertirse en super saiyajin, entonces podría transformarse en el otro. Entonces Goku le dice a Mixta que se aleje de aquí. Ella asiente y se aleja volando del área. Goku luego comienza a encenderse y Samus luego lo usa, la chispa gigante de energía y también Bayai. Bayai está medio cubierto con esta pista porque tiene una idea. Pero sabemos que está en el Samus falso. Bayai vuela hacia Goku y nadie está tratando de separarse de él y convertirse en él, debes convertirte en un super saiyan y creer que puedes. Goku mira a la nada y trata de tomar el lugar de Vegeta. Esta vengala comienza a parpadear entre azul y verde, luego un orbe azul comienza a brillar a su alrededor y luego explota. Luego, los orbes alrededor de Goffy comienzan a romperse y lo que queda es Goffy con cabello azul y ojos azules rociando a Samus. Los dos dicen rociando a Samus y Goffy mira a Vegeta y dice está bien Vegeta tiempo para la fusión. Vegeta asiente y Bucky y Vegeta realizan algo extraño técnica y el pájaro diciendo, tú, John, ja. Sus dedos se conectan y una luz azul y naranja los envuelve. Sus dedos se conectan y una brillante luz naranja los envuelve y queda un ser singular. Zamasu mira al luchador restante y Zamasu pregunta, ¿quién podría ser? Él dice, soy la fusión entre Goku, Vegeta y Kakaroto. Llámame Gollita y usa algo nuevo. Gollita, azul. Zamasu se ríe y dice, puede que seas más poderoso pero aún no eres un dios. Luego trata de dispararle y Gollita lo agarra casualmente y lo explota. La pelea continúa como en el original pero en lugar de Gollita en lugar de Vegetto. Zamasu aplasta a Gollita contra el suelo y Gollita mira hacia arriba creando un cráter en el proceso. Zamsu crea un ataque gigante en una caja de cubo gigante y se lo lanza a Gollita. Gollita mira para ver al anciano disparando una espada al aire mientras grita Kamehameha. Gollita tiene una idea y luego se pone de pie. Junta sus manos y grita Kamehameha. Volpea la explosión de la llave y entran en una lucha de rayos. Gollita está perdiendo, así que Gollita grita Kaioken X-20. Entonces, Gollita todavía está siendo empujado hacia atrás a pesar de que en Super Saiyan Blue Kaioken multiplicado por 20, entonces va más allá y entra en Kaioken multiplicado por 100 en el pasillo Kamehameha a través de Irencante Kei Boost. Gollita se desactiva inmediatamente y tanto Goku como Vegetta están agotados el humo de la escarcha. Gohan intenta atacarlos, pero luego también lo golpean. Zamasu para atacarlos, pero luego Zamasu también es golpeado. Zamasu usa el humo y vigila a Goku y Vegetta. Gohan entra en una ira ciega y ataca a Zamasu. Debido a que está debilitado, ataca a Solaceae porque está debilitado por Bujira y Gohan puede dañar a Solaceae. Y Goku y Vegetta están tomando el consuelo de seguridad. Luego golpean a Gohan contra el suelo y luego cargan otro Kamehameha. Goku mira a todos y dice mira, no hay mucho que da tiempo, así que solo puedo pensar en una forma de salvar la Tierra ahora mismo. Mi casa comienza a llorar y dice que no y dice que no y probablemente dice que no te tiene que gustar. Podríamos pensar en otra forma, ¿no? No tienes que ir, ¿verdad? Quiero decir, tiene que haber otra manera. Goki sondea y abraza a mi casa por última vez. Goki luego le dice a Gohan que se mantenga fuerte. Goki luego se acerca a Aaron, quien se queda sin fundamento, y le da un botón. Y le da un botón. Goku le dice que si pasa algo presione el botón inmediatamente y le diga a quien salga que Sansui es el que está haciendo esto. Dígale todo lo que ha pasado. Aaron asiente y Goku pone sus dos dedos en su cabeza. Aaron luego habla y dice Goku gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Goku sonríe y luego se vuelve hacia todos sus amigos y luego dice que debería agradecerles por salvarme la vida cuando era niño. Gracias por estar a mi lado. Y gracias a todos. Y sobre todo, gracias por criarme como ser humano. Goku luego le dice a Boshi Gohan y Zamasu Gouno, y Goku mira a su hijo y dice, estoy muy orgulloso de ti, hijo. No te preocupes, nos veremos pronto. Gohan está sorprendido y otras palabras papá. Goku dice adiós Gohan triste pregunta que está pasando no que está pasando no que está pensando Goku no no entiende lo que está pensando Goku y dice que no tienes que hacer esto. Goku sonríe y dice que no queda mucho tiempo, solo puedes pensar en esto hoy. Escucha a tu madre, ¿de acuerdo? Adiós. Y luego, y luego Goku se enciende. Él grita, Kaioken, tensa 100. Gohan grita, papá, no lo hagas. Pero es muy tarde. Goku luego explota, no Goku luego carga contra Zamasu golpeándolo directamente en el estómago luego, luego va, luego atraviesa el cuerpo de Zamasu comienza a agrietarse y una luz roja, roja comienza a salir de las vietas. Samus de luego explota, consumiendo a Goku también. La dama desaparece y Goku y Zamasu no pueden ser encontrados. Todos lamentan la muerte de Goku, pero luego un rostro amenazante y ardiente comienza a rodear el área. En todo el universo con su amenaza con lo suficientemente repugnante, Aaron inmediatamente presiona el botón en una pequeña persona azul y púrpura que aparece. Aaron inmediatamente le dice a Seno qué demonios está pasando. Seno luego se prepara para destruir todo el planeta. Seno luego se prepara para destruir todo el universo. Entonces Liz crea un portal para sacar a todos de allí. Entonces, todos logran salir y Zombie City es solo. Todo el universo, todo el futuro se destruye de vez en cuando y todos están a salvo. Por lo que todos están a salvo unos meses para una copia después de que una copia dijo que no quiere ser apresurado atrás. Entonces, todos deciden tener un funeral para Goku después de todo lo que pasó. Y luego, todos le rezan a Mami para que les permita tener a Goku como el héroe que fue. Entonces, sí, ese es básicamente el final de esta historia. Y sí, es una forma un poco deprimente de terminarla. Pero sí, también es una especie de final feliz. Así que nuevamente, quería agradecerles a todos por su apoyo en esta serie. Y fue mi primer y sí, y me divertí haciéndolo. Así que, sí, este es el final de este split-up. Y estoy esperando hacer más en el futuro. Así que gracias a todos por escuchar esto. Y os vemos a todos después. He said. Dios mío, chicos, acabo de encontrar pruebas de que Azuka Midoriya es en realidad el hijo de Eich Sánchez. Muy bien, comencemos con lo básico. Entonces, la primera cita de Naki obviamente es muy similar a la de Rick. Especialmente cuando está en el 100% de uno para todos. En segundo lugar, Nate dejó a su familia mucho antes en la historia. ¿Y qué pasó exactamente con el padre de Rick Ducky? Exacto, lo dejó. Al igual que, me recuerda a la mía. Así que sí. A continuación, se sabe que Ducky es un nerd, tímido y tímido. Drake Sánchez es obviamente un científico loco, así que esa es la parte del espectáculo. Y Morty es el sobrino de Deku que también es socialmente incómodo, al igual que Deku. Entonces, para resumir todo, Deku obviamente no es el hijo de Rick, como vamos amigo. ¿Pensaste que dos personas de dos universos completamente diferentes estaban relacionados? Correcto, así que no te tomes este vídeo en serio. Obviamente, era solo una broma para el día de los inocentes. Así que sí, lo sé. Um, sí, obviamente no están jodidamente relacionados. Eso es una puta mierda. Y sí, pero decidí hacer este vídeo solo por el track de April Fools porque sí, soy una de mis ideas. Entonces, un, sí, lo siento. Un, sí, lo siento. Un, sí, lo siento. ¡Mmm! ¡Gracias!